Más de 30 investigadores y arqueólogos debatieron sobre los misterios de la cultura Chimú. Los alcances conseguidos en los estudios serán publicados en un libro. La iglesia y convento de la Compañía de Jesús de Trujillo fue el lugar donde reunió a más de 30 investigadores y arqueólogos de diferentes partes del mundo en el marco de la segunda mesa redonda, la cual tuvo como objetivo estudiar la cultura Chimú. Bueno, entre el 1 y hoy, el 3 de agosto, estamos desarrollando la segunda mesa redonda de Trujillo, que este año se encarga de tender la cronología sobre la cultura Chimú, un evento muy importante que reúne a arqueólogos de diferentes países que investigan esta sociedad. También nos interesa mucho el tema de la territorialidad. El debate se centró en cuatro mesas temáticas de aristas que desde hace más de 40 años no se discute, siendo una de ellas el origen de los Chimús, teniendo como referencia la mitología de la llegada de Takaynamo. Otro tema que estamos debatiendo es sobre las fronteras. Sabemos por cronistas que los Chimús llegaron hasta Tumbes y llegaron casi hasta Lima. ¿Qué nos dice la arqueología después de tantos años sobre estos temas? ¿Cuáles fueron sus interacciones con la sierra? Se habla mucho de que los Chimús llegaron hasta la Amazonía, pero esto es cierto. También queremos entender qué nuevas evidencias tenemos sobre la conquista. Sabemos que los Chimús fueron una sociedad imperial que conquistó a los Lambayeque, conquistó a los Casma, entre otras sociedades. El arqueólogo peruano y maestro de la Universidad de Florida, Gabriel Prieto, forma parte de la comisión organizadora de este evento, que busca develar los misterios de la cultura Chimú. Se están haciendo también y se están presentando ponencias de lo que nosotros llamamos estudios arqueométricos. Por ejemplo, el estudio de isótopos estables, que permite definir la proveniencia de las personas que comían o de qué lugar venían. Un estudio nuevo que se ha presentado también es sobre las llamas. Aquí había antes muchas llamas, muchos camélidos y particularmente Chimú tenía muchísimos rebaños. Y entonces investigadores franceses han venido a presentar los resultados de sus investigaciones y nos están permitiendo entender que, por ejemplo, había múltiples rebaños que eran administrados por la cultura Chimú y que servían para consumo, servían para sacrificio también, como los hallazgos que hemos hecho en Huanchacito a las Llamas o en Pampa a la Cruz. Todos los alcances conseguidos en estas ponencias serán publicadas próximamente en un libro, así como sucedió con la primera mesa redonda, y de esta manera reescribir la historia.